¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla, soy Miguel After. Bueno chicos, tenemos un video muy interesante porque vamos a hablar del nuevo campeón Sira que estará llegando en este próximo parche 4.4c. Y bien, lo que pasa es que Riot va a hacer cambios en su kit de habilidades y la cosa se pone picante porque podemos tener una Sira multi-roll, como están escuchando, multi-roll en Wild Rift. ¿Por qué? Bueno, es cierto que todavía no salió en el PB, así que hoy no les traigo la gameplay, será el día de mañana. Pero ya tenemos el spotlight y también tengo información de lo que es todo su kit de habilidades. Así que bueno, vamos a comenzar hablando primero de lo que sería su pasiva, es lo más llamativo porque podemos notar que a diferencia de PC, porque de hecho en PC Sira crea de forma automática semillas a su alrededor y esas semillas las puede hacer brotar ahí, lo que serían las plantas, cuando usas habilidades sobre ellas. En Wild Rift no va a ser esa pasiva, tendremos otra diferente. Y es que cuando su primera habilidad conecta contra un campeón enemigo, también contra un monstruo grande o contra un monstruo épico, creará una planta. Lo roto es que las plantas brotan en base a la cantidad de enemigos que Sira golpea. O sea que si conecta contra dos, se crearán dos plantas. Y si, lo que estás pensando, si conecta hasta contra los cinco campeones enemigos, se crearán cinco plantas en el lugar. Esto en teamfight está rotísimo. Y bueno, esto también tienes que sumar si estás en una teamfight, si hay dragones, si hay cosas en la jungla, lo que sea, todo suma, todo suma para la cantidad de plantas. Además, en cuanto a cómo funciona la pasiva con su tercera habilidad, que es obviamente la otra habilidad que tiene en cuanto a hacer daño, Sira creará una planta contra el primer enemigo que golpee la habilidad. Pero si no golpea a nadie, incluso la habilidad te premia, porque sin golpear, de igual manera se creará una planta al final del recorrido de las raíces. Así que esto está, cuidado, bastante, bastante fuerte. Lo que será su pasiva tiene un 50% de daño contra lo que serían los monstruos de la jungla. Esto para que obviamente no se salga de control, porque encima tienes un campeón que, bueno, su daño base básico tiene daño a habilidades, tiene plantas que crea, que esto lo va a ayudar a limpiar. Así que seguramente, sí chicos, veamos incluso también una Sira que será capaz de jugarse en la jungla y también quizás en medio. Así que era un poco lo que se anticipaba, teniendo en cuenta que Rayot ya lo había descrito como un campeón que iba a hacer más de un rol en Wild Rift. Así que por ahora, sin ningún tipo de nerfeo y así como va a salir, quizás sea capaz de poder limpiar la jungla, de poder hacer ganqueos. Y eso es un poco lo que vimos en el trailer de la previa, que se fue un poco raro porque Sira como que se estaba viendo por las líneas. Así que cuidado, porque esto está bastante fuerte. Y otro cambio que tenemos es en su segunda habilidad, ya que Sira no puede plantar obviamente las semillas. Empecé y lo hace con esta habilidad. En Wild Rift funcionará como un veneno que dura 6 segundos, causando daño mágico cada 0.5 segundos. Y también podrás ralentizar entre un 15% hasta un 30% durante 3 segundos a los enemigos que golpees con esta habilidad. Además, las plantas realizan daño adicional contra los objetivos que tengan este veneno encima. Y no se puede usar contra súbditos, eso sí. Pero bueno, una habilidad diferente en Wild Rift. Así que es un veneno, causa daño, encima ralentiza hasta un 30%. 6 segundos, las plantas le hacen más daño, un focus. Locura, locura. Esto va a estar realmente interesante. En cuanto a lo que sería la definitiva, bueno, parece ser igual. Una ulti en área que levanta a los enemigos solamente por los aires y potencia sus plantas que están dentro de la definitiva. Una buena ulti también de teamfight. Así que ya saben que este tipo de campeones que se destacan en teamfight y que tienen este tipo de habilidades, pues en Wild Rift renta bastante, ¿no? Se pelea mucho en Wild Rift, así que no está nada, pero nada mal. Así que en sí, a priori, antes de que salga y la veamos en acción, que yo de hecho la puedo probar, vemos un campeón bastante completo, ¿no? Es un mago, con daño. Sus habilidades no tienen, no están nada mal en cuanto a los daños fase y el escalado por AP es bastante alto de la mayoría. Así que, pues yo creo que veremos una Sira completamente diferente a lo mejor a lo que algunos se están acostumbrados, lo que esperaba. Quizás un campeón un poco subestimado también en su lanzamiento. Ya veremos solamente el potencial que tenga. Por supuesto, no la vamos a jugar antes de eso. Pero sí, los cambios que se lancen en Wild Rift me hacen a mí creer que va a ser un campeón bastante interesante, a menos de probarlo y ver cómo se va a destacar, no solo de soporte, sino también quizás en otro rol conmigo en la jungla y quizás, quizás en medio. Así que, bueno, chicos, ¿qué opinan ustedes de lo que sería este campeón? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece realmente estos cambios? De por sí, yo también también tengo un cambio visual, una mejora visual, obviamente, que se ve bastante bien. Así que, bueno, estaré leyendo sus comentarios a ver qué opinan. Aquí les salve a su amigo After. Espera hasta mucho el video, como siempre. Nos vemos en la próxima y hasta luego.